Y seguimos, estamos recordando que un día como hoy hace 35 años se creó ese maravilloso programa de la revolución ideado por supuesto por nuestro comandante en jefe, el programa de los médicos y las enfermeras de la familia y recibo a dos doctoras que son fundadoras también de este programa, bienvenidas a Frecuencia 12 la doctora Pilar y también la doctora, en este caso Maricel Green, que vienen a acompañarnos en esta tarde de celebración ante todo la felicitación por formar parte de este gran ejército de batas blancas que se acercó a la comunidad con este objetivo de que cada familia tuviera bien cerca a un médico para atender su salud Coméntenos cómo ha sido este tiempo de tanto esfuerzo, de tanta consagración a la salud pública cubana Muchas gracias, nosotros comenzar, decirle que hoy es un día muy excepcional para nosotros pues es el día que se funda el maravilloso plan del médico y enfermeras de la familia comenzando en el municipio de Lauton, en La Habana, con 10 médicos, en un policlínico allí comunitario Esta idea fue de nuestro comandante en jefe Fidel Castro, el cual le dio un seguimiento continuo a este programa nueve meses después comenzó aquí en la provincia, precisamente aquí en Granma, en las montañas o sea, indicación por nuestro comandante de que fuera en los lugares de más difícil acceso o sea, llevar la asistencia médica hasta allí Este grupo estuvo seleccionado por recién graduados que tenían una trayectoria estudiantil muy satisfactoria militantes de la Unión de Jehová y Comunistas, jóvenes consagrados que íbamos a dar el paso al frente Este grupo quedó conformado por 28 médicos, 9 de aquí de la provincia y 19 de la hermana provincia de Santiago de Cuba Previo a comenzar el trabajo, recibimos un curso introductorio aquí en Bayamo donde se consolidaron elementos fundamentales desde el punto de vista docente y del cuadro de salud de la provincia Este es el día 22 de octubre de este mismo año, 1984 se realiza el acto inaugural en El Jíbaro, en el municipio de Bartolomé Mazó donde los médicos juramos ser médicos consagrados y médicos que íbamos a cumplir la función a la cual nos habían comandado, la prevención y la promoción de salud Que bien, dígame entonces doctora de su experiencia en estos tantos años ya al servicio de nuestro pueblo de la salud pública Bueno, buenas tardes, buenas tardes, en primer lugar una felicitación hoy a todos los médicos de la familia a todos los especialistas en MSI y todas las personas que colaboran con el plan del médico de la familia Indiscutiblemente la experiencia ha sido grande, desde el 1984 cuando comenzamos el plan del médico de la familia en la Sierra Maestra, donde fuimos jóvenes a seguir una idea, un ideal, aquella idea del comandante de que hubiera un médico en cada zona que atendiera a una X cantidad de familias que dieran todo y que fundamentalmente se hiciera una labor preventiva, preventiva, curativa, de promoción de salud fue una experiencia importante, una experiencia que llega hasta el día de hoy una experiencia que se extendió no solamente en los dos años de experiencia en el médico de la familia en la Sierra Maestra, sino que después continuó aquí en el Policlínico Vallejo donde también se inicia el plan del médico de la familia y en lo que fue la zona urbana posteriormente a todo esto hemos continuado, continuado con aquella formación de lo que fue el principio de lo que es el médico de la familia, el principio del humanismo el principio de la labor asistencial, de la labor investigativa, de la labor docente de continuar y que hasta ahora sigue influyendo sigue influyendo en nosotros que actualmente hacemos otra especialidad yo soy actualmente neonatóloga, pero todavía hoy en mí sigue la influencia de lo que es la especialidad en medicina general integral que me ha ayudado en todos estos años en mi formación como médico porque además usted se siente una dolencia, usted llega a su médico de familia en primer lugar, es decir, es el primer contacto que tiene un cubano con la salud y de ahí, bueno, pues si lleva a un especialista, pues se hace una remisión a un policlínico u hospital, pero siempre el médico de la familia es el que da el primer paso, además es el que lleva este control, este registro de cómo va evolucionando los pacientes, el estado de salud de todos los miembros de la comunidad. Gracias a Maricel y también quisiera que me hablaran de los logros en estos 35 años desde el punto de vista de indicadores de salud que nos ubican a nivel internacional como de los mejores a nivel mundial en cuestiones de salud pública. Desde los principios la medicina general integral ha tenido sus logros o sea, nosotros cuando comenzamos la mortalidad infantil por ponerle un indicador, era de 18, o sea, más de 18 por mil nacidos vivos hoy la provincia terminó con 2.8, o sea, una cifra muy inferior y bueno, por debajo del indicador nacional que fue de 4 los índices de bajo peso al nacer, que también, o sea, nacían muchos niños bajo peso ya hoy se ha descendido a menos de 4. La esperanza de vida al nacer está por encima de los 76 años de vida, o sea, que son múltiples los logros que pudiéramos hablar. Desde el punto de vista de cobertura, o sea, comenzamos 28 médicos y hoy ya la provincia tiene más de 3.300 médicos de familia, de ellos 1.500 especialistas de MGI y de ellos 70 de segundo grado, o sea, que se han ido superando. O sea, desde el punto de vista se cumplen las cuatro funciones del médico general integral, que es la asistencia, la docencia, la investigación y la gerencia, que también se cumple con los indicadores del sector. Por eso, 35 años que han valido la pena, doctora. Han valido la pena. Se ha logrado incrementar que nuestros indicadores tengan ese nivel reconocido a nivel mundial y por supuesto, por encima de todo, que se vea en la salud de nuestro pueblo que el médico de la familia es un pilar fundamental. Bueno, yo a ambas las felicito nuevamente, fundadoras, y también a todos los médicos y enfermeras de la familia, porque hoy se cumplen 35 años de la creación de este importante programa de la Revolución Juana. Usted quédese cerca, porque después vamos a hablar de Modas Yard, un evento que viene con fuerza en este 2019.